bueno aquí estamos en las asadas de la gallina como están quedando las gallinitas doraditas y tenemos ahí platanito también con brasita brasa al estilo del cantón así estamos viviendo la cuarentena nosotros esperemos que no se alargue tanto porque si no nos vamos a caer sin recursos pero necesitamos por ahorita pues estamos viviendo un día a la vez verdad un día a la vez que quiero decir que cuando hay que comer y cuando no hay pues aunque queramos y aquí tenemos la sopita con espinaca y todo así queda la sopita de gallina muy deliciosa también así que vamos a empezar a comer las platanitas hemos puesto aquí para el postre aquí están las gallinitas aquí cero puro natural naturales en este caso no de ser nada de carbón artificial puro carbón, pura leña pura leña en las que están así que se van a quedar ya estas gallinitas así que se antojan, se antojan, se antojan, tan antojables antojables a estas gallinas si, aquí está, traigado vea vea y aquí están también los peques divirtiéndose los peques dale date la vuelta date vuelta y aquí está, aquí está la gallinita, ya están cocinando a fuego lento pero seguro, ok, saludito para todos, aparte del andariego salvadureña y aquí pues tenemos leñita de respuesta porque a la mañana vamos a tener, vamos a hacer pescadito vamos a tener también posiblemente les comparta un video porque vamos a hacer las famosas tortas tortas al estilo oriente del salvador, tenemos el pescadito ya listo verdad así que, esto está sabrosísimo, sabroso, sabroso está marcándole lucro aquí a la hornilla que mandé a hacer verdad así está, vea muy buena estructurada, aunque se está rajando un poco por lo del calor, creo que no es el cemento adecuado pero, mientras dure pues ahí va a estar vamos a estar usando, que bendiciones para todo eso